Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más de nuevo en el día de hoy Por fin tenemos ya lo que sería el hecho de el Área 32 Nos van a poner lo que hasta ahora teníamos el Área 31, evidentemente Pero va a venir en este caso, pues esto supongo que se hará para la segunda parte Al igual que estuvimos hablando ayer, pues dentro de un poquito tendremos la actualización Que van a tener ellos de las japonesas, de la versión nueva de lo del poder y demás Que iremos viendo cuando esté eso disponible Pero tenemos lo que es, que dentro de poco vamos a tener de las TI1 a la 4 del Área 32 Es decir, más de ese que podemos llegar a conseguir Y con esto podemos llegar a poder obtener en ese evento, bueno, en esta historia y demás El cual, bastante curioso porque es la primera carta, digamos, de ese estilo original Como en el Legend con lo de Goku Bardock Que lo sacaron primero en el Dokkan Pero donde da la suma de los dos, pues Trunks y Broly Tenemos en este caso lo que serían las cuatro primeras stakes Que serían de la 1 a la 4 que podemos conseguir, pues en cada una de las stakes En este caso, pues diferentes DS que tenemos por aquí 3, 3, 6, 9, 12 en total de DS, ¿vale? Luego más adelante, pues evidentemente nos pondrán, pues, que serían 5, 6, 7, 8, 8 stakes más O sea, bueno, 4 stakes más, que serían 8 en total Donde sería enfrentamiento contra Hachiyak Donde podemos hacer el Dokkan Awakend Si no me equivoco, ya creo que a partir de aquí se podría hacer El tema del Dokkan Awakend ALR, si no me equivoco, del Trunks, ¿vale? Pero bueno Ah, mira, fijaros, también Las orbes que podíamos obtener del Trunks también Para usarlas en el Trunks Que tiene sus propias orbes y demás Y como digo, pues este sería el Trunks que podemos obtener en base ¿Vale? Sería este el Trunks El cual, pues, sin más Lo que es la habilidad de líder Está entrable del 30% Incremento de ataque de un turno Superend Damage 60% de estadísticas Más lanzan un ataque adicional Que tiene media oportunidad de cometer su superataque Media oportunidad de san crítico En este caso 30% adicional de estadísticas Cuando regresamos superataque Y otro extra de un 20% Por cada superataque realizado Personaje sin más No es un personaje que en base sea interesante Lo que sí os recomendaría, pues, es farmearlo Y conseguir su superataque a nivel 10 Más, pues, evidentemente Lo que es el hecho de Del potencial oculto También si queréis podéis farmear Otro copio con un superataque a nivel 10 Para dárselo a luego, evidentemente Porque ¿Dónde se compra lo de las Lo de las medallitas? Es en la tienda de Daba ¿Vale? Gente Y nos piden 318 Esto lo podéis ir farmeando En las states de historia y demás Que lo tenéis por en el canal Para hacer las diferentes Pues, bueno Para sacar las diferentes gemas Yo suelo hacer, en este caso Creo que era la 31.4 Por el tema de links y demás ¿Vale? 31.4 Sí Porque me dan, bueno Gemas verdes Y... Esta y en este caso La azul Y no sé si también La anterior La que usaba Era la 28 28.6 O algo de esto No recuerdo ahora mismo O 31.2 No recuerdo exactamente Pero bueno La que yo voy a usar ahora mismo A día de hoy Es la 31.4 ¿Vale? Gente Encuentro gemas verdes Pero bueno Y dándole Si no tenéis gemas Y tal Y todo eso Pero bueno Son 318 Que es lo que nos piden Para el primer Dokkan Awakened Y luego para el siguiente Dokkan Awakened Pues nos piden un total De 318 Igual Para hacerle la forma LR Como digo Tenéis que Pues Farmear La copia Nivel 10 ¿Vale? Y en este caso También el potencial oculto Para desborcarle los caminos Una vez Ya en LR Se hizo otra cosa diferente Gente Está bastante bien De hecho lo tenéis por en el canal El Showcase Para ser una unidad free to play Pues no está nada mal Tiene tanto por el super ataque Como por el ultra Incremento de ataque y defensa Durante un turno ¿Vale? Y baja la defensa del enemigo En el ultra Y luego pues la pasiva Está interesante No está mal Porque bueno Vamos consiguiendo adicionales Tenemos aquí este ki más 4 100% de estadísticas Cambio de esferas De un De ki a tipo rainbow Si el personaje está en primero O tercer atacante en el turno Adicionalmente tiene ki más 2 Por over rainbow 20% de ataque Por over rainbow Lanza 2 ataques adicionales El cual tiene cada uno Media oportunidad de cometer Su super ataque Alta oportunidad de un crítico Otro extra de 40% De ataque y defensa Cuando se llama super ataque Otro extra de 31% Y ruce el daño De un 8% El mismo turno En el cual muestra Un super ataque No está mal el personaje Tiene aparte su propio Asti skill Que la podemos usar Cuando olvidas un 40% O inferior En este caso O a partir de 6 turnos De la batalla Y nos da 60% más De ataque 20 de ki O sea Una barbaridad Y los ataques Se convierten En garantizado Durante un turno Es un personaje Que para ser LR Yo creo que más adelante Seguramente tenga Su S correspondiente Pero no está mal Lo tenéis por el canal Y a mí me ha sorprendido Para ser una unidad Original Porque esto nunca se ha visto Antes Lo que sería Trunks con Broly No sé si esto Más adelante Lo irán haciendo Unidades originales De este estilo Pero bueno Y dándole caña En este caso Porque Para farmearla Y consiguiendo las gemas Para comprarla luego Como digo Aún nos queda Cosas de la parte 1 Vamos a centrarnos También en este vídeo Pues aparte de eso Lo que es cuando comienza La parte 2 Y lo que deberíamos de tener En este caso Tenemos todo debido A la parte 1 Esta es una aceleración Que vamos a tener Parte 2 Porque dura hasta El 2 De Hasta el 1 de febrero Perdón Y en cuanto Pues Nos quedan Todavía cositas Nos queda el Explosion Chembatter Que llega el día 15 Que es lo que más va a tardar Creo Los tickets de fin de semana Que comienzan el día 15 ¿Vale? La nueva C Del Support Memory Que nos llegará El día 10 El ESA Nos llega el día 10 Y Un poco más Referente a eso La parte 2 Si nos fijamos De otro año Cuando ha comenzado Siempre y demás Pues el año pasado Por ejemplo El año nuevo Fue el 16 de enero ¿Vale? Hace 2 El año anterior Bueno Lo que tuvimos fue Golden Frizz Con algún que otro Con alguna que otra cosita Y demás Con ese World Tournament Que pusieron esa Y demás Creo No pusieron nada De esa Quiero recordar Que hace Dos años Bueno En 2022 Si tuvimos Lo de Yanemba Y tuvimos Creo que esa ¿No? Si Tuvimos esa Es que estaba mirando Si Así que seguramente Tengamos eso por ahí ¿Qué es lo que vamos a tener? Pues si vamos a todas las campañas De la versión japonesa Lo que nos debería llegar Para este Esta segunda parte Pues lo que nos falta De Tanabata Es decir El banner de Omega Carnival ¿Vale? Que bueno Sin más Yo no recomendaría Tirar Sinceramente El banner Yo creo Recordar Que el año pasado No hubo descuentos Como tal Bueno Si hubo descuentos En el banner De The Golden Freezer Gente ¿Vale? En el banner De Golden Freezer Si hubo descuentos Como tal ¿Vale? Esto lo vamos a mirar Por aquí Pero seguramente A lo mejor Nos ponga Vamos a mirar Por aquí Esto sería La página 20 Por ejemplo Si no recuerdo mal Página 20 Página 21 Puede ser Página 21 Golden Freezer No Esto aquí no Hubo descuentos Como tal Seguramente A lo mejor No los pongan nosotros Pero bueno Lo que os digo Tengamos el El banner Como tal Voy a seguir viendo Lo de la celebración El banner Como tal Tengamos el Burmode de Omega Las takes Que nos faltan De los dragones Y seguramente Nos pongan Estos dos Esas Porque son De la propia celebración Y nos faltaría Y este banner Seguramente Para tenerlo De Baby Y esto básicamente Sería lo de la parte 2 Gente Así que nada Poco más Decid por comentarios Vosotros lo que pensáis Os leo por allí Y nos vamos viendo En el siguiente vídeo No olvidéis de suscribiros Y dejar el like Que se agradece Nos vemos Chavales Hasta la próxima Adiós